Ya saliste en el video Quiero ver su Quiero ver su Quiero ver su Quiero ver quién va más Quiero ver quién va más Ah no, yo no voy mucho No, esto es cholo, no lo uso Si está mal Cabe ese video Este sí le doy Oye, pero No, pero sea en el tiempo Quiero ver quién va más ¿Qué? ¿Ese de ahí no sale de azul? No sale, pero Esa tinta Oye, más bien ese de acá estaba mal ¿Qué estaba mal? Este de acá, a veces imprime un poquito borroso así Ya Ideal, nada se ha arreglado Imprime líquido Así mande en realidad Rápido ¿Más sí? No, esto de acá creo que lo voy a pasar a pigmentada porque Mucho riesgo Buenos lack Cette semana A veces para la India ¿Qué? A veces para la India